Los muy, muy fresas ¿Qué vas a venir hoy? Me encantan las Vegas, todo es tan amoroso Bueno, no, la verdad es que el outfit, el cinnamon, no es realmente Los que siempre están endeudados Apenas hizo una pelea, quiere que le diga quién ganó No, no, Fátima, no quiero saber No, no, no La banda, banda, banda ¡Vamos! ¡Échale, Canelo! ¡Échale bien! ¡Échale! ¡Échale, Canelo! ¡Se le puso, hombre! ¿Qué le puso? Estaba diciendo Canelo, no Canela No importa quién gana En familia, todos estamos bien Tres Familias, gran estreno El 23 de octubre, regresa la diversión por Azteca 13 Tres Familias, una teleserie de producción ecuatoriana Emitida de lunes a viernes de 16 a 17 horas ¡Excelente! Esta teleserie busca contar con humor las historias de Tres Familias Historias basadas en las realidades socioeconómicas de Ecuador ¡Estamos endeudados! ¡No hay mi chucho! Imagina una situación contemplada desde tres puntos de vista diferentes En este caso, tres familias diferentes Con diferentes costumbres Maneras de ver la vida Situaciones económicas, social, geográfica y cultural